Bien, mientras ajustamos un poquito acá las cosas Más de un millón Se cae Argentina, se hunde Porque esto no da para más Porque esto no va a reventar Argentina está enferma Y la deuda es eterna Argentina, preguntas Los patriotas ¿A dónde están? Toda la vida pagando impuestos Llegamos a viejos y sin un hogar Y sin un hogar Ya no quiero más silencia Ya no quiero más miseria Yo ya no quiero más control Argentina, somos vos y yo Argentina, en rebelión Y cada día, somos más Más... Más de un millón Más de un millón Más de un millón Más de un millón Más... 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 Gracias, Ataque 77, show especial en la noche de la pachanga. Señores, contacto internacional, nos vamos, nos vamos a Viña del Mar.